¿Qué es el vacío legal? La legislación tendiente a algunas actividades, yo tengo la reserva que respecto a la cuestión de los hipódromos que está en conflicto, que la provincia de Buenos Aires le retiró el subsidio, etc., y hubo un fuerte conflicto por las fuentes laborales, etc., en una futura legislación sobre este tema se deje abierta la puerta al juego online.